Hola César, un abrazo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Rubén? Muchas gracias por invitarme a tu programa. No te estoy escuchando, no sé si vos tenés un problema en el audio allí o si en el control tienen que tocar un botón mágico. ¿Perdón? Yo lo tengo correcto, supongo que... Ahí está, ahora sí te estoy escuchando, ahora te estoy escuchando. Nuevamente, un abrazo y bienvenido al programa César. ¿Cómo está el panorama de la producción? Te agradezco mucho que me hayas invitado. Muy bien. ¿Cómo está el panorama de la construcción, César? Bueno, en la construcción tenemos dos aspectos. Uno es la obra en sí y otro son las ventas. La pandemia lo que más ha afectado son las ventas. Las obras en principio no tienen inconvenientes, salvo aquellos primeros dos meses del año pasado, de ahí en adelante no tuvimos inconveniente para funcionar. Salvo algunos problemas de provisión, de insumos, pero en principio han funcionado bastante bien. Lo que sí está muy flojo son las ventas. Entonces, esto ha ocasionado que algunas empresas tengan que dejar de producir, porque los desarrollistas en general nos financiamos con las ventas. Entonces, si no hay ventas, no hay financiación, entonces alguna gente ha debido dejar de producir porque no tenían los ahorros suficientes. Eso ha hecho, por ejemplo, que baje mucho el stock. También esta gran incertidumbre política y económica hace que la gente se retraiga para una inversión, se fije muy bien antes de elegir al desarrollista a quién le va a comprar, porque debe tener la confianza de que le va a cumplir la promesa que le está haciendo. Entonces, bueno, tenemos colegas que han dejado de producir en esta época. Está bien. Acabas de mencionar el tema de provisión de insumos y quería ver si podemos tocar este tema porque algunos colegas tuyos, César, me están diciendo de que se podría estar empezando a producir un poco de desabastecimiento en los periodos inflacionarios profundos. Me acuerdo siempre de la época de Belgelbar, un ignorante en materia de economía, promovido a ministro de Economía por el doctor Cámpora y después sostenido por el general Perón, un verdadero ignorante, produjo la inflación cero, según él, por decreto, y al cabo de 20 días no había nada en ninguna estantería del país. Pregunto, ¿estaría dándose o comenzando un proceso así en este momento? Bueno, coincido con vos, pero yo diría que no está comenzando. Ya viene desde hace bastante tiempo y los factores son varios. Con el principio de la pandemia, se multiplicó y creció raudamente la venta de lotes para construcciones privadas. Estaban muy baratos los insumos, muy barata la mano de obra, entonces mucha gente se largó a construir su propia casita. A eso se le sumó el problema de que este dólar regulado, este dólar ficticio, que no permite importaciones para que no se vayan dólares, hace que estén escaseando una gran cantidad de productos importados. Entonces, por ejemplo, tuvimos y seguimos teniendo gran desabastecimiento de hierro, de cerámico, porque son productos que vienen desde el exterior. A eso también se le agrega falta de personal en algunas plantas, porque por efecto del COVID están trabajando a media máquina, entonces no producen todo lo que debieran producir. Entonces, es un problema el abastecimiento para las obras. Hay que hacer las compras con mucha anticipación para asegurarse que aún no le lleguen en el tiempo que la necesita. Claro, entiendo, pero vos sabés que acabás de decir algo que a mí me produce una reacción inmediata, y yo creo que muchos también, ¿no? Estamos importando cerámicos, por lo que vos acabás de decir. Me pregunto, y te traslado a vos la inquietud, ¿la industria argentina no está capacitada para fabricar cerámicos de calidad que puedan inclusive competir en el exterior? Sí, diría que está capacitada, pero ya la historia de los últimos años hizo que hay productos de muy buena calidad que se importan desde China, desde España, desde Italia, y desde Brasil también, y que son realmente de primerísima calidad y compiten con los precios nuestros. Entonces, cuando la situación está normal, que no tenemos este cierre de importaciones y de exportaciones, o sea, cierre del comercio exterior, los materiales de primera calidad son importados. Aquí se fabrican... Sí, sí, terminate, redondé a lo tuyo. No, diría que aquí se producen y se fabrican cerámicos, pero diría que aquí son más estándar. Entonces, cuando uno busca un piso cerámico de medidas fuera de lo estándar o con una cierta rugosidad que no es estándar, entonces hay que buscarlo en el exterior. Eso, por supuesto, que marca la diferencia de un departamento con respecto a otro. Entonces, cuando uno quiere jerarquizar su producto, utiliza eso, pero hoy no hay. Voy a introducir, César, a nuestra conversación un ingrediente que para mí es de terror y yo quiero ver cómo vos ves este tema. Si hoy vas a cargar un litro de nafta, el 52% es impuesto. Si vas a comprar un auto, el 50% es impuesto. Si vas a comprar una fruta, verduras, frutas, el 48% es impuesto. ¿No te das cuenta la dimensión de las cosas que estoy diciendo? Cuando en países estándar no pasa del 18, 19%, acá estamos hablando del 50%. Vas a un restaurante o vas a sacar un pasaje de turismo 40% de impuesto. Entonces, yo me hago la pregunta, ¿será que el costo de cerámico es más fácil importarlo porque la carga impositiva que tiene es muy grande? El costo hoy impositivo de la construcción, ¿cómo es? Cuando una persona se compra un departamento, ¿cuánto está pagando de impuestos? Está muy cerquita de lo que estás diciendo en el orden del 50% de nuestros costos son impuestos. Entonces, cuando alguien viene a comprarme un departamento, me dice, factúramelo a la mitad. No, no puedo. ¿Cómo te lo voy a facturar a la mitad? Bueno, entonces no te compro. Entonces, como en tantos otros lugares se genera una economía informal. Esa economía informal está en todos los rubros. Entonces, bueno, hay que, permanentemente, para tratar de evitar esos impuestos, la gente acude a esos vericuetos, digamos, para evitar el acoso del fisco. Claro. Ahora, está claro, entonces, el tema que yo no sabía, pero vos me estás hablando de un costo impositivo del 50%, que es un verdadero disparate, realmente, lo cual confirma la teoría de que el Estado es un Estado depredador, que está presente únicamente para recaudar, y cuando tiene que devolver eso en servicios a la comunidad, está totalmente ausente. Por eso tenemos una salud degradada, una educación denigrante, todo así. Esto es una obra maestra del terror, César, realmente. Coincido con vos y creo que el grave problema de la economía argentina se llama gastos del Estado. O sea, el déficit que tenemos es terrible, entonces, el tamaño del Estado es muy grande, no hay impuestos que alcancen para cubrir ese costo del Estado, entonces, la inflación es inevitable, porque permanentemente hay que estar emitiendo. Antaño decíamos que el ladrillo era refugio de valor, igual que el dólar o el oro. ¿Hoy sigue existiendo esa misma relación? ¿Sigue siendo refugio de valor? Sí, efectivamente, porque es una compra que se autoactualiza, entonces, vos un peso que invertiste en ladrillo va subiendo al ritmo de la inflación. Lo que pasa es que al haber bajado el poder adquisitivo de la gente, muchos no pueden acceder a un departamento, entonces, acceden a un lote. Entonces, en la pandemia, en las primeras épocas, octubre, noviembre del año pasado, creció abruptamente la venta de lotes, sobre todo la venta de lotes financieros. ¿Qué significaba eso? Bueno, que gente que tenía un poco de ahorro mensual disponible, como no podía acceder al dólar, compraba una cuota de un lote. Después, a ver qué hago. Claro. Leo en los titulares de los diarios, César, sobre todo en Capital Federal y Gran Buenos Aires, porque son diarios de tiraje nacional, que el valor de las propiedades está cayendo a un valor mínimo histórico. ¿Es así? Bueno, nosotros con Buenos Aires tenemos una diferencia importante en cuanto a la comercialización. En Buenos Aires todo se comercializa en dólares. En Córdoba es distinto. En Córdoba nosotros financiamos en pesos, entonces, yo no me fijo cuánto está el dólar para saber cuánto vale mi departamento. Nosotros nos fijamos en nuestros costos. Sumamos el hormigón, más el ladrillo, más la mano de obra, son nuestros costos, le ponemos un plus y de ahí está el precio de venta. ¿Está bien? Entonces, eso es imposible que baje, porque no hay nada que baje. Si uno lo mide en dólares, por supuesto, hoy tenemos un precio de un departamento en dólar que está un 30% por debajo de lo que estaba hace dos años. Pero nosotros nos movemos en pesos. Entonces, en Buenos Aires, como mucha de la comercialización se hace en dólares, ellos lo expresan de esa manera que han bajado. La baja se da, pero en dólares, no en pesos. En pesos sube al ritmo de la inflación. Está bien. Te pregunto sobre el mismo tema, cuando ustedes venden en pesos y veo muchos avisos que dicen en 60 cuotas, ¿cómo hacen con la cuota la actualización de esa cuota? Bueno, hay un índice que se publica desde hace muchos años que lo elabora la Cámara Argentina en la Construcción que se llama Índice de Costos de Construcción. Entonces, nosotros, en el momento que acordamos el precio con el comprador, se acuerda también el índice vigente. Y de ahí se va actualizando con todos los meses esta publicación que hace la Cámara de la Construcción y ese índice representa muy ajustadamente nuestra situación. Entonces, uno lo usa tanto para actualizar las compras como las ventas. Entonces, por ejemplo, yo contrato la estructura de hormigón que va a tardar un año. Le pongo precio hoy y al contratista le actualizo todos los meses con el mismo índice. Entonces, para mí se convierte en un índice de indiferencia porque compro y vendo con el mismo índice. Está bien. Es cierto. La verdad que es muy bueno. Una última pregunta, César, que no tenés ninguna obligación de contestarla, por supuesto, pero como te conozco y sé que sos una persona interesada por los trajines del país, quería preguntarte si querés darme una idea de cuál es tu visión en este momento del país que tenemos. Sí, yo estoy muy preocupado porque creo que hay una incertidumbre muy grande sobre el futuro del país, tanto política como económica. Entonces, yo creo y como mucha gente lo piensa, con respecto al punto de vista económico, todo el mundo está esperando a noviembre. Entonces, en noviembre pueden pasar un montón de cosas. Entonces, la gente trata de hacer lo menos posible, resguardarse, no arriesgarse, pensando en qué es lo que vendrá en noviembre. Entonces, yo estoy preocupado, gracias a Dios nosotros estamos en una posición muy sólida, pero en general con respecto al país lo veo con grandes dificultades. Muy claro. Te agradezco mucho. Muchas gracias, César, por haber participado del programa. Te mando un gran abrazo y hasta el próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.